Música ¿Qué hubo gente linda? Y bienvenidos al Duskast Hoy es 14 de julio Domingo Así que este podcast Les llega a ustedes desde La tarde noche de Quito Hace un poco de frío pero no No tanto como el de costumbre Hoy vamos a estar hablando De un montón de cosas, hoy vamos a estar Hablando de G2A y las llaves de Steam Robadas, hoy vamos a estar hablando de FIFA Y las microtransacciones para Niños, vamos a estar hablando del agua De baño Chica Gamer, vamos a estar Hablando también del Nintendo Switch Lite La temporada anime del verano, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Y Ubisoft Y Assassin's Creed Odyssey Así que si están Interesados o interesadas, quédense conmigo Este ratito, que ya empezamos Pero primero, una explicación Porque para los que estén escuchando Esto por primera vez Seguro que se preguntan ¿Qué diablos es Duskast? Bueno, este es un podcast Que he decidido crear Para, vamos a decir, llenar los espacios Entre los diferentes videos O contenido que pongo en YouTube Además de que es una recompensa exclusiva Para los Patreons Al menos el podcast En su integridad O sea, el podcast completo La idea de este podcast Es crear una suerte de línea de contenido Que sea un poco más informal Y así poderles llevar a ustedes Muchas más cosas Vamos a decir, más a menudo Porque normalmente Lo que sucede es que Como me he estado enfrascando En proyectos más grandes Más complejos Se hace difícil regularizar La subida de contenido Actualmente En el canal Los videos suben Más o menos Aproximadamente Cada dos Tres Y hasta cuatro días Y mucho de ese espacio En el interín Se queda vacío Entonces Llevo mucho tiempo Pensando ¿Cuál sería la mejor manera De llevar contenido Durante esos días Donde no tenemos Videos importantes Y la respuesta es este Duscast Además de que Esto me permitirá Diversificar el contenido También Porque vamos a estar Hablando de muchas cosas No solo de Warframe Y algunos podcasts Como este Por ejemplo Estaremos hablando De todo menos de Warframe Así que Bueno Espero que les guste Esta idea Este tipo De este estilo De contenido más Informal Así que Vamos allá Y arrancamos con un tema Que ha sido noticia Durante la semana Y es el caso Del sitio G2A Y problemas Con llaves de Steam Robadas Todo comenzó Cuando varios desarrolladores Publicaron en Twitter El hecho de que Preferían que Pirateáramos los juegos Antes de que Compráramos sus llaves En G2A Y para quienes No conocen esta web G2A Es lo que le llamamos Un mercado gris Es un sitio web Donde se vende O donde se revenden Más bien Llaves De múltiples videojuegos La mayoría son en Steam Pero También los hay De otras plataformas Como por ejemplo Humble Bundle El tema de G2A Es que Muchos desarrolladores Dicen que es un sitio En el cual Las llaves que se venden En su gran mayoría Son robadas O de procedencia dudosa Al punto de que Cuando muchas veces Se activan estas llaves Robadas Estos desarrolladores Tienen que Enfrascarse En un En un sistema De cancelación Para estas llaves Lo que hace que Evidentemente Su existencia Sea un auténtico Infierno El tema con G2A Más recientemente Se debe precisamente A estas Estas llaves Robadas El sitio web Desgraciadamente No tiene un sistema Vamos a decir Que convenza A los desarrolladores Para ofrecerles Ventas seguras De estas llaves Y lo que Se origina Es una situación Lamentable Porque estos Desarrolladores Manifiestan Que no ganan Dinero No tienen Ningún tipo De ganancia Producto De estas Laves De procedencia Dudosa Y de ahí Que recomienden Que pirateemos Los juegos Porque al final Ellos no ganan Dinero Se activan Una llave En G2A Y esa llave Es robada Como la inmensa Mayoría Y entonces Todo termina Siendo un infierno Por eso Amigos y amigas No compren Laves en G2A Simplemente Si no pueden Adquirirlas En otro lugar Hagan lo que Dicen los desarrolladores Porque la idea De comprar un juego Es evidentemente Beneficiar a esas Personas que lo hacen Si G2A No es capaz De hacerlo Entonces Bueno No deberíamos Comprar en ese sitio Yo en lo personal No tengo cuenta En G2A Ni compro nada En G2A Normalmente Las compras Las hago en G2G O en Steam Así que Nada Eso es lo que hay Es un tema lamentable Porque los desarrolladores Indie Son los que se ven Más afectados Porque el tema Es que un gran desarrollador Como por ejemplo Ubisoft O EA No solamente es que Tienen sus propios Launchers Sus propias Interfaces Para lanzar Muchos de sus juegos Sino que además El volumen de venta Es tan alto Que este tipo De llaves fraudulentas No les afectan El tema Con los desarrolladores Indie Es diferente Porque Un desarrollador Indie No tiene el volumen De venta Evidentemente Que un desarrollador AAA Y muchas veces Al verse estas llaves Replicadas O robadas Y puestas En un sitio Como G2A Estos desarrolladores Tienen que Atravesar Todo el proceso De reclamación Que lleva El flaggear Una de estas llaves Como robada Y evidentemente Eliminarla De donde quiera Que aparezca Que normalmente Es Steam Porque Le repito G2A Es un sitio Donde Donde las llaves Que se venden No son Redimibles Dentro del propio G2A Sino que Estas son Estas son llaves Que vamos a redimir En otros lugares La mayoría Son en Steam Y entonces Cuando eso sucede Y el desarrollador Se da cuenta De que esta llave Es de adquisición Fraudulenta Bueno Entonces Sencillamente Perdemos nuestro dinero Los desarrolladores Tienen que Hacer todo Un proceso De reclamación El cual Toma tiempo Y recursos Y eso Equivale a dinero Y por tanto Es bien difícil Para ellos Tener que lidiar Con todo este tema Como respuesta A esta Vamos a decir A esta protesta De los desarrolladores Indy El sitio Ha emitido Una serie de respuestas Las cuales Bueno Vamos a calificar De pasmosas Porque honestamente Ningún especialista En publicidad Hubiera dado El ok A semejantes Respuestas Porque lo primero Que dijo G2A Es que Bueno Robar llaves De Steam Es prácticamente Que imposible Y lo segundo Que hicieron Fue Enviar a una serie De sitios web Un correo electrónico Solicitando publicar Un artículo Escrito por G2A Que supuestamente Es transparente Sobre como Es que no se pueden Robar llaves De Steam O llaves Electrónicas Para cualquier juego En otras plataformas Y lo más sospechoso De todo Es que este correo Solicitando la publicación De este artículo No se refería A un anuncio No Querían que lo publicaran Sin que fuera un anuncio O sea Como que los sitios Webs disfrazando Este artículo Como propio Lo cual es Bien Sucio No encuentro otra palabra Es sencillamente Es sencillamente Sucio Es O sea Encima de que quieres De que quieres publicar Vamos a decir Una nota de prensa Que es Que es un mensaje Publicitario Limpiándote las manos Del asunto Lo quieres hacer Básicamente Sin que se atribuya Esa 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 Por todos lados Este 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 es Es un tema Que Apesta Sencillamente Apesta Y por tanto No compren llaves En G2A Sencillamente No compren llaves En G2A Yo tengo varios amigos Que lo hacían Y No sé Si lo No sé Si lo harán A partir De estas Noticias Pero honestamente Les recomiendo Que no lo hagan Es Es lamentable Esta situación Y Así de paso Ayudan a desarrolladores Indie Así que nada Ahí tienen Ahora pasamos Al segundo tema Y este es uno Que realmente Me muele Los cojines Me enfurece Me molesta Muchísimo Y es el tema De FIFA Y las microtransacciones Para niños Pero primero Vamos a hacer un recuento Muchos de ustedes Conocen FIFA FIFA es El juego de fútbol Más grande del mundo Es uno de los Bueno Pes casi Que ya ni cuenta Y Hay un modo De juego En FIFA Que es el Ultimate Team El cual es Super Popular Y el Ultimate Team Al menos El núcleo De la jugabilidad De Ultimate Team Gira en torno A los paquetes De cartas A comprar Paquetes De cartas Las cuales Estas cartas Representan Jugadores Estas cartas Tienen niveles De rareza Ta 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 Una adición Más Y tal vez Una de las más Una de las más Molestas En el campo De las cajitas De sorpresas Estas cajitas De sorpresas En estos paquetes De cartas Son Una de las plagas En la industria De los videojuegos Y en mi opinión Al menos hasta hoy El problema con FIFA Y las microtransacciones Es que Es un juego Que supuestamente Lo puede jugar Casi que cualquiera La edad recomendada Para jugar FIFA Es de 3 en adelante 3 años en adelante O sea que Niños Todavía no tienen No se han desarrollado Por completo Sus mentes Son muy maleables Son muy influenciables Entran en estos entornos Altamente diseñados Para influenciarlos Psicológicamente Y obligarlos A comprar estos paquetitos De cartas Pero no nos adelantemos La más reciente noticia Relacionada con FIFA Y estas microtransacciones Es que Cuatro niños Le vaciaron la cuenta A sus padres Luego de replicar El proceso Que su padre Había empleado Para comprarles Un paquete de cartas Del Ultimate Team Esto ocurrió En el Nintendo Switch Y evidentemente Luego de que ocurrió Eso Se dio un revuelo enorme Sobre todo Dentro de Dentro de Nosotros Quienes estamos al tanto De De todo lo que sucede Dentro de la industria Porque el problema Es precisamente ese Que el entorno Dentro de FIFA Y de estos juegos Que tienen mecánicas De sorpresas Y venden microtransacciones A niños a diestra Y siniestra Es tan tóxico Es tan radioactivo Que hay que tratarlo Como si fuera Auténticamente Una bomba atómica Para mi es un tema Que me molesta Porque Este tipo de De transacciones Estos paquetitos De sorpresas Estas cajitas De sorpresas Predan Sobre la gente O sea Te condicionan Psicológicamente No solamente Desde lo mecánico Porque estos juegos Muchos de estos juegos Están diseñados Para que estas cajitas De sorpresas Vamos a decir Te ayuden Las mecánicas Dentro de estos juegos Giran en torno A este tipo De microtransacciones Y FIFA No es una excepción Por ejemplo Que se yo Quieres a Neymar Messi O James O que se yo Cualquier otro jugador Y entonces Tienes que Buscarte tus paquetitos De cartas Y comprar tus cartas Y entonces Como son al azar Dale a la palanca Dale a la palanca Es un tema Que en lo personal Me molesta muchísimo Porque estos son niños Y los estamos condicionando O estamos poniéndolos En un entorno Que los condiciona Y preda sobre ellos Respecto a estos Paquetitos de cartas Y todas estas Microtransacciones De porquería Y es lo que sucede Y encima de eso Paga 60 dólares Para supuestamente Jugar un juego Que debe tener Toda su funcionalidad Vamos a decir Fuera de este tipo De microtransacciones Y otro tipo de mecánicas Que normalmente Son asociadas A juegos free to play E incluso Muchos de los juegos Free to play Que hoy por hoy Jugamos y disfrutamos Un ejemplo de ellos Warframe Se han movido O nunca han implementado Estas mecánicas De cajitas de sorpresa Lo cual es Increíblemente Problemático Porque repito La asociación Que existe Entre una Entre una cajita De sorpresa Y mecánicas de juegos De azar Por dinero O sea Apostar Es muy cercana Ciertamente No hay estudios Que aún concluyan Que ambas Tienen relación Pero la forma En la que son Introducidos En estos juegos Estos paquetes Estas cajitas Nos hacen ver Que estamos Ante un problema Serio Porque no es solamente Que no es solamente Como dice EA Que es entrar a una tienda Y comprar un huevo kinder Esa es la mecánica Que supuestamente EA hace análoga A sus cajitas de sorpresa No Es entrar a un casino Y darle a la palanca De la traga perras Como dicen en España Porque evidentemente A eso es a lo que más se asimila Y por qué Muy sencillo Cuando entras a la tienda Y tienes un huevo kinder O vas a comprarte Un huevo de kinder O cualquier otro tipo O cualquiera De esos juguetes sorpresa Primero no entras a la tienda Y cada cinco minutos La tienda te está condicionando Psicológicamente Que vayas Y te compres un huevo kinder La tienda no hace eso Lo segundo Cuando abres el huevo kinder No suelta confeti Ni haces esa musiquita Ni te brinda Ni te brinda Esa gratificación Instantánea Que básicamente Te condiciona A seguir dándole a la palanca Y no condiciona A todo el mundo Pero condiciona A aquellos cuyas mentes Son más moldeables O sea A los niños Y aquellos con adicciones De aquellas personas Que tengan tendencias adictivas Porque se han dado Muchísimos casos De personas adictas A los juegos de azar De personas adictas A drogas De personas adictas A sustancias ilegales Que también toman parte En estos juegos Como una manera De suplir esa necesidad Es como el sustituto Y por eso es que Estos entornos Dentro de estas cajitas De sorpresa FIFA Y no solo FIFA FIFA es un ejemplo Y tomo a FIFA Como plataforma Porque ha sido El ejemplo más reciente Pero todos estos juegos Que emplean cajitas de sorpresa Y este tipo de mecánicas Son sencillamente asquerosos Porque no es solamente Que tengan la mecánica Como una opción más Para el jugador Como quieren hacerle creer A todo el mundo No Estos juegos Tienen esa mecánica Y giran Condicionan su desarrollo Condicionan su gameplay En torno A estas mecánicas Y obligan A los diferentes jugadores A tener que depender De ellas Y evidentemente Gastar más dinero Del que ya gastaron Cuando compraron Ese juego Todo lo cual Es sencillamente Un tema que En lo personal Me enfurece muchísimo Porque cuando vamos A jugar un juego Lo hacemos Para despejar Para relajar Para mirar A otro lado Para sencillamente Calmarnos Y tener una Tener una experiencia Mucho más Mucho más tranquila Mucho más Mucho más sosegada No para tener No para tener Que estar pendiente De estas mecánicas Que predan Sobre todo el mundo Y si eres un padre O tienes una familia Y tienes a niños Entonces le compras Y entonces le compras Un juego Es cierto que Uno debe ser Consciente De lo que le Compra a sus hijos Pero en el caso De FIFA Un padre Que no está Actualizado En el tema De los videojuegos Simplemente Toma la caja Del FIFA Lee que dice Para niños De tres años O más Y simplemente Compra el juego Y se acabó Porque piensa Que es un entorno Seguro para su hijo O hija Y cuando llega A la casa Engancha la consola O la computadora Y pone a sus hijos Delante de ella Entonces tenemos Todas estas mecánicas De cajitas de sorpresa Paquetes de cartas Y que se yo Que condicionan A esos niños A gastar dinero Luego el niño Va donde el padre Y le pide Que le compre Un paquete de cartas En el caso De este tema De las microtransacciones Y estos cuatro niños Que le vaciaron La cuenta a los padres No es menos cierto Que los padres No tomaron Todas las precauciones Que debían haber hecho Mucha de la seguridad Que se presenta En el tema De controles parentales Dentro de consolas En este caso Fue en el Nintendo Switch No estaban activados En este caso En específico Pero el hecho De que tengas Que activarlo Y tengas Que preocuparte Constantemente De que tipo De cosas De que tipo De juegos Consumen tus hijos Es preocupante Porque supuestamente Cuando compras Un juego Lo miras Y dices Oye Esto es un juego Para niños Ese debería ser El punto final No es que Luego de que Le compras El juego Al niño Tenga que estar mirando Oye A ver si este juego Tiene microtransacciones Y mi hijo No me vaya a vaciar La billetera Literalmente Porque lo que hicieron Los niños Fue Que el padre Les compró Un paquete De cartas Les compró Un paquete De cartas Porque me imagino Que los niños Le hayan fastidiado Hasta las mil Para que les comprara El dichoso paquete De cartas El padre El padre compró Ese paquete De cartas Y los niños Luego lo que hicieron Fue replicar El proceso Estamos hablando De niños menores De 10 años Me parece Si mal no recuerdo Estos niños Evidentemente No tenían El raciocinio Suficiente Para comprender Que lo que estaban Haciendo Era gastar dinero Y comprar Un paquete Tras paquete Tras paquete Hasta vaciarle La cuenta A los padres Luego de que Esta noticia Salir a la luz Nintendo Les devolvió El dinero A los padres Pero EA Que es la compañía Que creó FIFA Y que Controla Todo este tema Apenas Y lo que hizo Fue publicar Unas instrucciones Para habilitar Controles parentales O sea que Es como si FIFA fuera Radioactivo Les repito O sea Es un tema Que en lo personal Me molesta muchísimo Porque independientemente De si te gusten O no Las microtransacciones Es lamentable Que tengamos Que tratar A juegos Que supuestamente Están diseñados Para niños Como si fueran Entornos Radioactivos Repito No Realmente No entiendo Por qué Aún No se han tomado Las decisiones Que se deben Tomar al respecto Porque Honestamente El problema Está en que Como estos juegos Supuestamente Son para niños Estas mecánicas Pueden pasar Desapercibidas Delante de los ojos De los padres Y de todo el mundo Pero sin embargo Si estas mecánicas En lugar de ser Puestas en analogía Con huevos De kinder Fueron puestas En analogía Como lo que son Máquinas Traga Perras Casinos Virtuales Entonces el juego El rating Del juego Cambia Ya no sería Un juego Para niños Sería un juego Para adultos Y con ese rating De adultos Evidentemente Los padres Cuando compran Esa cajita Ven el juego Y dicen Uff Esto tiene Millón y medio De microtransacciones Es un juego Para adultos No se lo compro Mi hijo Porque evidentemente Todos nosotros Que estamos envueltos En este entorno En este tema Somos muy conscientes De lo que sucede Pero vi Que tal Del padre La madre De la persona Común Que no está Al tanto De todo esto Entonces ¿Qué hay con ellos? Al final Los niños Se disculparon Y evidentemente Dijeron que Hicieron esto Porque no entendían El alcance De sus acciones Lo cual es lógico Este es un ejemplo Más de un juego Que pone a niños A menores En situaciones Realmente Vulnerables Y el hecho De que todavía No se han tomado Las decisiones Que se tengan que tomar Es realmente Desconcertante Esto también Viene aparejado Con que recientemente En el parlamento Británico Se han estado Teniendo reuniones Con compañías Como EA Epic Respecto a las microtransacciones Y sus juegos Ya que Muchos de esos juegos Evidentemente Son disfrutados Por menores de edad Y es un tema Que tiene mucha tela Por donde cortar Porque Ya digo Si estás de acuerdo O no Con microtransacciones El hecho de que Se expongan A los niños A estos entornos En los cuales Los cuales Estén diseñados Para manipularlos Psicológicamente Es realmente Un peligro Y considero Que es un peligro Claro Esto es mi opinión Personal Pero igual O sea Es realmente lamentable Es un tema lamentable Y me hierve Cada vez que escucho Eso de que niños Le robaron dinero A sus padres O tomaron dinero Prestado a sus padres Para hacer este tipo De cosas Porque evidentemente No entienden No entienden El alcance De sus De sus acciones Pero Sus acciones Siguen siendo Siguen trayendo consecuencias Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si les gustó el video Si lo encontraron interesante Por favor Consideren darle me gusta No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Para más cosas en el futuro Síganme en Twitter Para que estén al tanto De lo que sucede Y si lo desean También pueden apoyarme En Patreon Ello les dará acceso A la versión íntegra Del Duzcast Entre otras cosas Donde quiera que estén Que pasen un excelente día Y nos vemos a la próxima Se cuidan todos Chao, chao